Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Coloca un globo en el desagüe de tu baño y no volverás a ver cucarachas y tu baño nunca más apestará. Quizás te resulte extraño escuchar esto, pero para que veas como se hace, lo primero que haremos es conseguir un globo. Luego, cortaremos un extremo. Y a continuación, le cortaremos el otro extremo. Y de esta manera, tendremos el globo listo para este truco secreto, el cual evitará que esas cucarachas se cuelen por el drenaje y también evitaremos y acabaremos de una vez y por todas con el mal olor que a veces se cuela por el desagüe. Si te está gustando el video, ayúdanos a llegar a más personas, dándole like y compartir.